¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al calendario de la temporada 22-23 en la Liga Smart Bank, bueno, donde obviamente me focalizaré en el Real Sporting de Gijón, que es el equipo pues al cual yo sigo, ¿de acuerdo? Ya tenemos fechas oficiales, orden oficial de las jornadas y bueno, pues por hacer un repaso muy rápido de lo que nos espera este año, en principio, pues será el año del ascenso seguramente, porque Javier Fernández va a enterar el Sporting, entonces Orlegui nos va a llevar arriba. Arriba del todo, arriba del todo, top 1, top 2, ojalá, eso en mi cabeza suena espectacular, veremos si se asemeja o si por el contrario, pues como este año pasado estamos más cerca de lo que me hiciera ir al pozo que de otra cosa. División de plata, sabéis que hay una locura, o sea, y el infierno, segunda división, siempre os lo digo, Liga Smart Bank me parece un auténtico desfase, equipos como por ejemplo podéis ver este año el Eibar, perdió el ascenso en la última jornada contra el último que ya estaba descendido y por culpa de eso cayó a playoff y en el playoff cayó y sigue en segundo, o sea, que mejor ejemplo que sí, de acuerdo, depende de ti mismo para subir a primera, perder en la última jornada contra un equipo que te ha descendido matemáticamente y que va al último, o sea, de locos. Entonces, antes de nada, como siempre, me encantaría que me dijerais en comentarios pues qué partidos os gusten más, qué partidos tenéis más ganes, si vais a hacer algún viaje, qué viaje os gustaría hacer y como siempre también que dejéis unos me gusta y que lo compartáis si queréis, además de suscribiros al canal. Jornada número 1, mediados de agosto más o menos, visitaremos al Mirandés, después nos visitarán dos equipos seguidos, el Andorra y el Burgos. Bueno, empezamos agosto yo creo que más o menos contra rivales dentro de lo que cabe, un recién ascendiu y dos que puedan ser, bueno, no de los más top, al menos en cuanto a presupuesto se refiere, de la segunda división. En septiembre, pues tenemos que ir hasta Ponferrada en la jornada número 4, después desplazamiento masivo que seguramente tendremos en Gijón con la visita del Real Racing Club de Santander recién ascendiu también, iremos a Zaragoza y recibiremos al Ibiza. Todo esto en septiembre, en el mes número 9. A priori, aquí, bueno, hay unos equipos ya, pues como el Ponferradina que hizo este año una buena temporada, Zaragoza que ahí es siempre peligroso, el Ibiza que también hizo buena temporada y un recién ascendiu como el Racing, que repito, hablo muy por encima, hablo muy por hablar, pero ya sabéis, hablando un poco de lo que hicieron este año pasado, hay equipos más potentes y hay equipos menos potentes. Octubre, mes 10, visitaríamos al Tenerife en la jornada número 8, recibiríamos al filial del Villarreal, jornada número 9, iríamos a Granada, jornada número 10, jornada número 11, recibiríamos al Eibar y después dos desplazamientos fuera contra Deportivo Alavés y Levante. Octubre, cuidado. 5 en octubre que mete miedo, se nota que está por ahí Halloween, se nota que está por ahí toda la historia porque tenemos básicamente al Granada, tenemos al Deportivo Alavés, tenemos al Levante y tenemos al Eibar, además del Tenerife que viene a jugar playoff. Bueno, el Villarreal ve lo único que ya el recién ascendiu, pero tampoco me fío. Octubre va a ser mes complicado, va a ser un mes muy jodido, no sé, es que jugamos contra tres de los equipos que descendieron, a la vez Levante y Granada, más luego uno que jugó playoff y que no subió de petaca de segundo, o sea, el Eibar. Complicado octubre. Noviembre, recibimos al Albacete, visitamos al Málaga, recibimos al Leganes y visitamos al Huesca. Mes también, bueno, cuidadín con noviembre, cuidadín con noviembre que se empieza a poner frío y el pecho se nos congela. Bueno, un mes interesante también. Llegamos a diciembre, último mes del año, donde en la jornada 18 recibimos a Las Palmas, 19 Lugo, que habrá también un desplazamiento de la hostia, jornada 20 recibimos al Cartagena y en la última jornada del año, jornada número 21, nos vamos al Tartiere, Derbi Asturiano, que además coincide, en principio, en ese fin de semana, con la final del Mundial. Interesante, veremos qué pasa, porque igual tenemos una final del Mundial España-Brasil coincidiendo con un novio de Sporting. No sé, eh, vamos a ir viéndolo, vamos a ir viéndolo. Empezamos 2023 recibiendo en el Molinón al Levante, luego iríamos, pues lo mismo, desplazamiento masivo a Santander y dos partidos en casa, Zaragoza y Málaga. Por lo tanto, enero tendría que ser un mes potente en cuanto a... Coño, tenemos tres partidos en casa, ese mes. Tenemos tres de cuatro en casa. Hay que hacerse fuertes, hay que hacerse fuertes. En enero hay que empezar el 23 con fuerza. En febrero visitaríamos a Leganés, recibiríamos al Huesca, iríamos a la Andorra, que yo todavía no sé dónde juega, y recibiríamos al Tenerife. ¿Por qué digo lo de la Andorra? Porque dicen que bajó en el campo del Lleida, pero que el campo del Lleida no cumple con no sé qué normativa. Ver, veremos. Yo ahí ni corto ni pincho. Os decía que en enero teníamos que hacernos fuertes porque jugábamos tres en casa. En marzo jugábamos tres fuera. Tenemos que visitar a Albacete, luego recibimos aquí a Mirandés y nos vamos a Burgos y a Las Palmas. Marzo pinta también interesante. Tres partidos fuera de casa siempre hay que complicado. Abril, ya en la recta final de la temporada, recibimos a Granada, visitamos Ibiza, recibimos a Alavés, visitamos Cartagena y recibimos al Lugo. Sobre todo recibir en el Molinón a Granada y Deportivo Alavés, porque al final son dos recién descendidos. Bueno, Ibiza obviamente a no menosprecio, Cartagena tampoco. Y Lugo que probablemente haya bastante movimiento en cuanto a afición de Lugo que venga a Gijón. Puede estar guay. Y el último mes del año, el último mes de la temporada, tendríamos en la jornada 39 la visita al estadio del Villarreal B, que yo no sé si juega en la cerámica o juega en alguna especie de ciudad deportiva, lo desconozco. También nos visitaría en el Molinón en la jornada 40 el Oviedo, Derby Asturiano jornada 40. Iríamos a Ibar nosotros en la 41 y para cerrar la temporada recibiríamos a la Ponferradina en la 42, donde también podría ser un buen desplazamiento de gente que venga al Molinón. Hombre, lo que sí me llama la atención es que coinciden como muy tarde los derbis. Habitualmente ya sabéis que más o menos en octubre-noviembre, más o menos marzo-abril, este año nos vamos a diciembre y nos vamos a mayo. Hombre, si por lo que sea en la jornada 40 estamos en la pomada de algo, nosotros, el Oviedo o los dos, va a ser un auténtico prostíbulo eso. Eso va a ser una matanza. Eso va a ser una auténtica desfase. O sea, va a ser que Asturias en mayo, pues, puede estar ardiendo. Literal, literal. Imagínate que en diciembre coincide, por lo que sea, el mismo fin de semana, una final de Mundial con el Sporting Oviedo. Una final de Mundial donde juega el Sporting. Sí, jugando Mundial es el Sporting Dorlegui. España me refiero. O sea, imaginaos que España juega la final del Mundial y también el Oviedo Sporting. Pues la hostia, ¿no? La hostia. Entonces, bueno, este y el calendario que nos espera esta temporada. Ya sabéis que no os puedo decir fecha ni hora exacta, porque, como mucho, como mucho, sabremos a tres jornadas vista, más o menos. O sea, en cuanto salga el calendario, sacarán jornada 1, jornada 2, jornada 3. Cuando lleguemos a la jornada 2, nos dirán el de la jornada 4. Cuando lleguemos a la jornada 3, el de la jornada 5. Y así, más o menos, sucesivamente. O sea, que planificar viajes y demás ahora mismo, oye, muy complicado. Sí que es cierto que me empieza con toda la ilusión y toda la historia de lo de Orlegui. Que ojalá se haga, ¿eh? Ojalá se haga, que todavía no se hizo oficial. En principio, por meter un mini paréntesis, iba a ser el día 24. Y de momento se pospone para la semana que viene. Vale, no digo nada, no digo nada, ¿eh? Vamos a ir viéndolo, pero bueno. Que ojalá se haga. Y con la ilusión renovada, pues, se llene el molinón más que nunca. Y a lo mejor, no digo ni que sí ni que no, pero... Tal vez esa serie que dejamos a mitad por el COVID de viajar a todos los estadios, se pueda hacer. Tal vez la retomemos y se haga de una puta vez entera. ¿Por qué? Pues porque estoy ilusionado. Y es que, al final, con la ilusión, yo cuando me entren les ganas de hacer cosas y... Y si se cierra lo de Orlegui y si, por lo que sea, se hace un equipín medio decente y ves que el equipo, el Sporting, pues, ya no oye si es Sporting de los Fernández, pues, oye. Habrá que apoyar, habrá que defender y habrá que arrimar el hombro. Y si se puede hacer una serie como la que estábamos haciendo de viajar a todos los estadios, pues, oye. Pues la hacemos. Si se puede hacer, se hace. Vale. Así que nada, sin más, por aquí os dejo. Muchísimas gracias a los que visteis el vídeo. De nuevo, os invito a que participéis en los comentarios, que dejéis me gusta. Y nada, que push Sporting y tal. Chao.